La Fiscalía Española ha solicitado este lunes que se dicte una orden de busca y captura internacional contra el expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, un día después de las elecciones en España, en un momento en el que su partido podría ser clave para la investidura. La Fiscalía pide su ingreso en prisión tras la retirada de su inmunidad por la justicia europea y busca que se actúe contra Puigdemont y el exconsejero catalán, Antóni Comín, por un delito de malversación que acarrearía pena de prisión de entre 6 y 12 años.